Estamos empezando otro fin de semana Estamos con la música de nuestros DJs Silveta y Abega, ¿cómo estás el mix? Bienvenido, muchas mujeres solteras hoy día Por hoy día nomás ¿Cómo están en el segundo nivel? Bien, bienvenido muchachos Bienvenido muchachas Amigos, amigas, saludamos a la gente de Easy Esta noche nos acompaña A los que están de cumpleaños acá en el segundo nivel También de salud muy especial Felicitaciones, ¿cuántos años están cumpliendo? Poquitos años, mayoría de edad solamente Bien, antes de comenzar esta noche Con buena música, amigos Les tengo que comentar Que ustedes acá en Patio de la Meda Tienen la alternativa de fumar en todo el local Y también pueden Atención Hacer su solicitud de tragos o de tablas Desde su lugar Los que están ubicados en las mesas o sillones Simplemente tienen que ir al internet Tienen que bajar la aplicación Llamada E-Resto E-Resto Le piden una clave al garzón Y una vez que tengan la clave Tienen acceso a solicitar Desde su mesa Ver nuestra Carta de tragos y comidas Y también ver su cuenta Perfecto, bien Por favor, DJ, bajen el volumen a la música Perfecto, ahora sí Amigas y amigos Tenemos A continuación Que dejar sobre este escenario A un cantante que nos trae todo su talento Él se hace llamar Mario Bolero Jazz Y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso Acá en Patio de la Meda Fuerte de aplauso para Mario Bolero Jazz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Cuando por primera vez Leí Fue que el cielo era para ti Para mí Para ti Para mí 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 Para mí